K2 tiene precios especiales para mamá y el mejor regalo. Una Bendix le da placer al que la regala y a quien la recibe. Regalar una lavadora a Bendix es dar salud, porque Bendix lava, enjuaga y exprime por usted. El control de operaciones es una botonera sencilla y fácil de operar. Así usted escoge el tiempo y tipo de lavado, la cantidad de enjuagues y un exprimido rápido o lento. Regálele a mamá la lavadora más fina que existe en México, Bendix. Precio especial 2.973. K2, su fábrica amiga. Neutraer, los elimina por completo, dejando Wizard Neutraer. No disfraza, neutraliza. ¡Qué manera de sabor la vida! ¿No se te antoja? ¿Qué tal unos chilaquiles que vayan contigo? Chilaquiles Barce, van contigo. Nuevo Chic ST, cambia la cara de la rasurada. Su cabeza es más delgada, llega a donde otras no pueden y tiene exclusivo botón limpiador. Disfruta el placer de una mejor rasurada con Chic ST. Chic, cambiando la cara de la rasurada. No importa cómo te prepares, te vamos a deslumbrar. Acapulco 95 con Vilma Palma e Vampiros, Real to Real, Mónica Naranjo, Faye, Banda Machos, Jilet, Caló, Dulce, Benny y muchos artistas más. Del 14 al 21 de mayo. Ahí nos vemos. Un correcaminos pasa a mil kilómetros por hora. Un coyote le sigue. Súbitamente lo detiene una pared de hierro. Un coyote impactándose en el suelo con un yunque en la cabeza. El pato Lucas con ataque de hipo. Una bofetada se lo quita. Vox Pony trata de leer partitora y toca con un dedo. No sabe. Sam le enseña. Sam y piano explotan. Si tú has podido ver estas imágenes, seguramente has visto Canal 5 en tu mismo...